¡Gracias! la avenida este malecón también está chido pero bien es tan tan muy chido lo chido de este lugar que les voy a mostrar es que pueden llegar ustedes caminando si quieren un poquito más para acá y ahorita les enseño donde es donde ustedes se sientan y donde está el acceso fácil para que puedan meter al agua no manches que onda amigos como están? bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo un video un poquito diferente no les traigo un tour no les traigo una aventura más que nada les traigo como es un día normal aquí en la isla de Cozumel voy a salir a hacer algunas cosillas de la vida normal de la vida habitual la primera parada es un cajero buscar un cajero por aquí en alguno de los sitios en algún supermercado o algo para que más o menos también ustedes vayan viendo cómo es la vida aquí en Cozumel por si alguno de ustedes pues ustedes se quieren venir a vivir a esta isla la verdad es que yo se los recomiendo al 1000% y es por eso que estoy haciendo este tipo de videos para que más o menos ustedes se den una idea de cómo es que vivo yo aquí en esta isla venga 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 para desayunar voy a ir a un restaurante que se llama Sucre Ale algo así vamos a comer unos huevos bien ricos van a ver que esta recomendación que les voy a hacer de desayunos está bien chido venganse vamos ya estamos llegando al restaurante amigos donde vamos a desayunar estamos en la avenida o en la calle 2 norte entre 5 y 10 ahí es donde se encuentra este restaurante ahora les voy a enseñar cómo está por fuera para que más o menos ustedes lo vayan conociendo chequense es bien fácil porque está con un toldo moradito está súper chido ahorita vamos a amarrar aquí la bici y vamos a entrar aquí yo pienso que a lo mejor vamos a comer aquí afuera no sé si de adiós le las 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 me las 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 Caution, content hot, you get to give me all you got Caution, content hot, you get to give me all you got ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ya estoy aquí en el Sucreale, algo así se llama. Aquí les dejo en Instagram el nombre y la ubicación de este restaurante. Pues yo me pedí unos huevos benedictinos con espinaca y tocino. Vamos a ver qué tal está. Traen por ahí una ensalada, también se dan panecito. Ojalá les guste. La verdad es que yo tenía muchas ganas de probar. Gracias. ¡Wow! Aprovecho. Chéquense, pues apenas les estaba haciendo la introducción y ya llegaron mis huevos. Chéquense, son unos huevos benedictinos que llevan tocino, llevan espinaca y traen también una ensalada que trae jitomate, zanahoria, lechuga y por ahí se ve que trae como un aderezo. Y también me pedí un juguito de naranja. Vamos a ver qué tal está. Ya les traía ganas a estos huevitos, se ve que están súper chidos. A ver, vamos a empezar. Iba a agarrar el pan y le iba a dar así la mordida, pero se me rompió el pan. Creo que no se comen así. Es que el pan está blandito. Así que bueno, vamos a intentarlo así. Pues ya estuvo amigos, ya tomamos el desayuno, juguito de naranja. Les recomiendo esos huevos benedictinos con tocino. Están bien chidos. Oigan, no les dije que ahora ando en bici. Hoy va a ser el recorrido un poquito más fácil para ustedes porque no van a tener que rentar un auto, no van a tener que rentar motos. Pero si quieren, de todos modos, en esta calle, aquí a un lado del restaurante, aquí rentan automóviles, bicicletas, etc. O si ya saben, si quieren que yo se los mande a alguna ubicación, pues escríbanme por Instagram o por el número de WhatsApp que les dejo aquí abajo. Sobres. Lo chido de este lugar que les voy a mostrar es que pueden llegar ustedes caminando si quieren. Está como a unos 10 minutos de ahí de la estación del ferry. O si la quieren más fácil, pues se rentan una bici. Yo vengo en la bici en la bretilla. No tuve que rentar. Qué chido. Ah. Recomiendo que se compren ahí una bebida o algo si no traen porque pues de este lado es una zona pública y obviamente no va a haber donde compren nada. Así que pues vénganse a ver qué show. Chéquense. Nosotros venimos de acá. Acá está la estación del ferry. Caminando van a ser como unos 10 minutos por ahí más o menos. Es más o menos un kilómetro. Aquí está la base militar que es como que la pista del aeropuerto. Ustedes van a buscar esta casa que está aquí, miren. Esta es como que la casa presidencial. Esta que está aquí. Ahí está la ciclopista. Y viene por acá también. Y ustedes van a entrar aquí en esta zona. Ya les he puesto videos de este lugar en los tres lugares donde hacer es Nodgill gratis. Wow. Y chéquense aquí cómo está la cuestión. Una vez que lleguen ustedes aquí a este árbol, pueden meterse por aquí y nada más que la salida va a estar un poco complicada. Les voy a enseñar acá. Hay que caminar a mano derecha. Si traen su bici, métanla hasta por acá. Vénganse, vamos a caminar un poquito más para acá. Y ahorita les enseño en dónde es donde ustedes se sientan y dónde está el acceso fácil para que se puedan meter al agua. ¿Sobres? Vamos. Chéquense. Pues nosotros venimos de acá. Y van a ver esto que está aquí. Como que antes esto era como un muelle. Y aquí es donde ustedes pueden accesar al agua bien fácil. Ahora nos vamos a meter. Nomás déjenme quito los tenis. Este es como el muelle donde era... Yo creo que aquí pegaban las embarcaciones. Pues aquí pueden brincar ustedes por aquí. Y aquí mismo está la salida. O echarse un clavadillo por acá. Y también está aquella zona. Este lugar. Por allá no un cangrejo. Este lugar está chido. Nada más traigan tenis o water shoes. Porque aquí las piedras están muy, 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 pero muy filosas. No se vayan a salir por acá. Porque ahorita cuando llega la ola se hace como un remolino. Hay que traer su equipo de snorkel para poder pasárselo el chillo aquí. De gracia. Y ya. Me voy a meter sin playera para que me den un poquito de color. No, ya no son clavados. Y luego ya está mucho el sol. Ya está saliendo el sol. Ya vieron uno de los excesos que es por esa parte. Y el otro es por aquí. Puede echarse clavado. No topas. Pueden salir por ahí. Esperando la hora que suba. O por aquí hay unos escalones. Se vienen aquí por esta parte. Y aquí se pueden. Quizás no hay riesgo. Aquí se sientan. Pueden aquí sentarte. Chequen lo más. Vamos a hacer. Vamos a hacer en === Vamos a hacer. lo profundo ya saben si vienen aquí no dejen su basura dejen todo limpiecito como dejaron no hagan desmadre y cuiden este lugar espero que les haya gustado este video ya saben que les traigo puras cosas fáciles y gratis de aquí de Cozumel para que ustedes vengan a conocer lo no tan turístico de la isla y pues nada ya saben lo de siempre si les gustó dejadme un like suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós